Hoy hay una gran alternativa para la movilidad del norte del Valle de Aburrá, en general para el Valle de Aburrá completo y tiene que ser el tren del río, presidente. Eso es un proyecto que está costando aproximadamente, me pueden corregir, 4.8 billones de pesos. Pero hoy existe un gran obstáculo, Horacio. Y es que aunque ya está garantizado el aporte de la nación, de la gobernación, del área metropolitana y de la gobernación, escuchen esto. Lo digo claramente, el alcalde de Medellín se ha rehusado a hacer el aporte de 800 mil millones de pesos que son los que faltan para el cierre financiero del proyecto. En la medida que ese proyecto no avance, corre el riesgo de aumentar los costos, presidente. Y corre el riesgo de verse frustrada una posibilidad que muchos reclamamos de este norte del Valle de Aburrá. Unos muros llenos con el rostro de Álvaro Uribe diciendo el de la CPS para poder crecer un discurso y poder movilizar, como ya lo dijo Gustavo Petro, y sacar a la calle a los ciudadanos el primero de mayo cuando no conocemos ni siquiera borrador ni de la reforma pensional, doctor Oscar Darío, ni de la reforma a la salud, ni de la reforma pensional. Solamente advertirle eso a ustedes y a todos, porque eso es lo que nos va a tocar. Ni siquiera nos han dejado conocer los textos en el Congreso, pero entonces ya la culpa va a ser de Uribe para poder ir a decir que entonces sí necesitamos una reforma. Y un tema adicional tiene que ver, presidente, con la ley de orden público que ellos llaman paz total y borrador de ley de sometimiento, donde están buscando la escarcelación, primero de los miembros de la primera línea, que por fortuna hemos insistido y presentado demandas de nulidad contra esos decretos, pero hoy los jueces de la República se están oponiendo a la escarcelación de muchos de esos miembros. Dos, están sacando como gestores de paz, buscando sacar como gestores de paz no solamente a personas de grupos armados al margen de la ley como el ELN, sino que también están haciendo fila los grupos compuestos por bandas criminales. Allá están caminando, presidente, y allá es donde nosotros tenemos que observar, porque el gobierno está haciendo una asociación de la palabra paz, otorgándoles esa impunidad de estas personas. Quería hacer ese comentario, y si Juliet está de acuerdo, pues que nosotros podamos, presidente, más que hablar, empezar a escuchar a cada uno de los municipios, empezando por supuesto, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. No sé si Barbosa alcanzó a llegar o el bloqueo sigue, sí, siguió el bloqueo. Entonces, presidente, presidente, si a usted le parece arrancamos con Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, no sin antes dejar de mencionarles que hay unos temas que hemos venido conversando previamente con personas habitantes de este sector nuestro del Valle de Aburrá. Se lo resumo en tres muy rápidamente. Uno, movilidad. Aquí hay un gran problema a pesar de la doble calzada, que ha sido muy importante para el desarrollo, para la conectividad, pero para estos habitantes del norte del Valle de Aburrá, hablo muy especialmente por Barbosa, nos encontramos un primer inconveniente. Peaje del trapiche. Muchas personas han ido a hacer agitación, a decir que lo van a remover, que lo van a trasladar. Hasta hace unos meses, el propio ministro de transporte dijo que era inminente el traslado y eso no fue así. Y hoy el inconveniente sigue. El paro en este momento o el bloqueo obedece a que los conductores de camiones y de volquetas hoy están pidiendo una tarifa preferencial que la tiene el municipio de Barbosa con mucho trámite. Ese es un primer tema. Dos, el problema de la glorieta Niquía para quienes vivimos en este norte del Valle de Aburrá es una tragedia, presidente. El ahorro que se hace de la doble calzada, un día ordinario de semana, se puede tirar 40, 50 minutos, una hora. Desde donde estaba ubicado el peaje de Navarra, el llamado peajito, e inclusive más hasta el cementerio Jardines de la Fe en Copacabana pueden durar los trancones. Ese es un tema que tendrá que abordar la Junta del Área Metropolitana, a los próximos alcaldes, para ver cómo se puede resolver ese inconveniente. Tres, y dejo ahí para no extenderme y pasar a escucharnos. Hoy hay una gran alternativa para la movilidad del norte del Valle de Aburrá, en general para el Valle de Aburrá completo y tiene que ser el tren del río, presidente. Eso es un proyecto que está costando aproximadamente, me pueden corregir, 4.8 billones de pesos. Pero hoy existe un gran obstáculo, Horacio, y es que aunque ya está garantizado el aporte de la nación, de la gobernación, del área metropolitana y de la gobernación, escuchen esto, lo digo claramente, el alcalde de Medellín se ha rehusado a hacer el aporte de 800 mil millones de pesos, que son los que faltan para el cierre financiero del proyecto. En la medida que ese proyecto no avance, corre el riesgo de aumentar los costos, presidente, y corre el riesgo de verse frustrada. Una posibilidad que muchos reclamamos de este norte del Valle de Aburrá, donde el metro ha hecho su extensión hacia el sur, con razones, por la cantidad de habitantes, etc. Pero hoy, cuando existe esta posibilidad de quitarnos el dolor de cabeza y poder bajar con unas especificaciones técnicas rápidas, con una vía ancha, que puede utilizar los mismos vagones del metro de Medellín, según lo que nos dijo el doctor Elegalde del metro de Medellín, hoy estamos frenados en Antioquia, porque la alcaldía se opone a hacer ese aporte de 800 mil millones de pesos. Teman muchos presidentes, pero la palabra es de ellos, y si les parece, sí señor, sí señor. Una pregunta, ¿por qué el obstáculo en los dos peajes, toda esa demora? Que por ejemplo, el doctor Héctor Quintero, que lleva viviendo en el norte del Valle de Aburrá, 30 años esto, decía que ya es muy difícil la comunicación. Cuando yo empecé la doble calzada, porque la terminamos en la presidencia, creímos que eso se había resuelto. Y miren la situación, el problema de los peajes, ¿qué lo causa? A ver, presidente. Primero, recuerde que nosotros todos permanecemos muy agradecidos con esa decisión y obra de su gobierno, el doctor Andrés Uriel Gallego, en lo que tuvo que ver con la proyección doble calzada, bello atillo en el tramo inicial. Hoy ya hay un gran desarrollo hasta porse, ya hay túnel, esto ha avanzado mucho. ¿Cuál es el inconveniente, presidente? Había quedado dos peajes establecidos, el peajito de Navarra y el del Trapiche. Recuerden ustedes que cuando uno hacía ese traslado de Niquía a Bello, era descontable el peajito del Trapiche, perdón, el chiquito, el peajito. Pues cuando yo llegaba al Trapiche, pues pagaba el costo menor. Cuando desmontan el peajito, pues hay un gran beneficio para Copacabana y para Girardota. ¿Qué sigue en este momento? ¿Qué es lo vigente, presidente? El peaje del Trapiche, que se convirtió en una barrera enorme para el norte del Valle de Aburrá. Y eso no es una apreciación o una subjetividad. Si uno mira los indicadores, Barbosa es el más atrasado en competitividad, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿el peaje de aquí en Iquía lo quitaron? Está eliminado, presidente. Solo permanece hoy el Trapiche. El Trapiche. Y una pregunta, el problema... No, no, pero digamos, lo dañaron en los paros y después hubo una medida administrativa que desmonta el peaje. Y una pregunta. ¿El tema del Trapiche es la existencia del peaje, el costo o que no tienen todavía un peaje electrónico que permita fluir rápidamente? No, presidente. El costo del peaje, que para las personas... Que hay dos... Hay una diferencia. Las personas que habitan Barbosa tienen la posibilidad de una tarifa diferencial, 2.700 pesos. Pero además con mucha rigidez para acceder a eso. Las personas que trabajan en el norte del Valle de Aburrá después del peaje, esto es, empresas como la Kimber, las empresas de las avícolas, los de los pollos, cerdo paisa, todo este asentamiento empresarial, presidente, tiene una gran afectación en la medida que sus camiones van y vienen y es una tarifa altísima que resta toda competitividad. Las cifras de pobreza en el municipio de Barbosa son las más altas del Valle de Aburrá. Lo mismo de concentración empresarial. ¿Perdón, y no ha tenido una mesa ahí para procurar hacerle unos ajustes a eso? Presidente, mesas han existido. Ese peaje ha dado para todo. Para hacer política, para agitar y para tratar de resolver el problema. Porque en muchas partes del mundo, cuando hay esos cruces industriales tantas veces al día, o de la comunidad tantas veces al día, se definen alivios. Mire, paga esto y tiene derecho a 100 viajes, a 200. Presidente, el bloqueo de este momento obedece precisamente a ese aspecto. Y es que todos los camioneros, volqueteros de todas esas zonas, de todas esas minas, de todas esas canteras, dicen, nosotros no tenemos la posibilidad hoy de una tarifa diferenciada. Ahí están bloqueando. Quiero decirle un tema. Hace dos o tres meses aproximadamente, el ministro de Transporte hizo un anuncio público. No fue que lo comentó en una reunión público que se tomaba la decisión de trasladar el peaje. Luego vinieron unas razones en medios de comunicación de que eso por vía de la concesión no era tan sencillo. Una pregunta. La ministra del gobierno, el presidente Duque, ¿qué pudo avanzar sobre eso? Nada que yo conozca, presidente. Reuniones fueron y vinieron. Yo le sugeriría esto. Que piensen en incorporar en el discurso del partido en el norte del Valle Aburrá. Primero, nosotros no creemos que el país pueda darse el lujo de acabar todos los peajes. Pero sí creemos que puede haber unas reglamentaciones que con un paso a quienes pasan con tanta frecuencia tengan una tarifa reducida o que puedan comprar una tarjetita de peaje para 100 pasos, etcétera, etcétera. Tener esos alivios, pero decirlo con mucha claridad del partido y ojalá los diputados y los parlamentarios entren en diálogo con los sectores del bloqueo. El tren es una idea tan vieja y tan necesaria. Como la, yo no sé, se habló tantos años, 30, 40 años, de la doble calzada de Bello Atillo y dio tanta dificultad. Y hoy es chiquita, hoy es una carreterita.